Aquí me tienes vaciando las botellas para olvidar Ya son tres días que me saben a pura agua, no le quiero aflojar El primer día empecé con botes rojos y caguamas pa' variar Aferrado a tu foto en mi mano, no podía despistar Empezó el segundo día, me jalé música en vivo con botellas de mezcal Ya no eran más cervezas y en la peda por whisky y coñac Hoy es el día número tres, a punto de acabarse, bien recuerdo cuando lo besaste Mi mirada está borrosa, la angustia está en mi rostro, rompí en mil pedazos tu mugre foto Tomando mágico, te apedo hasta la madre, mi vida es un loquerón, soy un desastre Llegará el día número cuatro y los que falten para olvidarte ¡Vaciendo botellas! Y esto es su compa ZG Y aquí me tienes vaciando botellas